Yo no tuve zapatos de marca y mucho menos tuve de esos que encendía Siempre me tocó admirarlo en otros pies, envidiarlo en otros pies Tampoco los pedí, no tuve la osadía Yo no tuve un Atari, un Nintendo, un Game Boy y mucho menos un Xbox Pa' jugar Mortal Kombat, Call of Duty, Pokémon Ni For Speed o el gran ladrón Tampoco los pedí, no tuve el corazón Yo no tuve patines, tampoco patinetas A los doce fue que conocí la bicicleta Pero tuve sueños, sueños imposibles Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño Yo tuve sueños, sueños alcanzables Sueños tan realizables que me quitaron el sueño Yo tuve sueños y aún los tengo Esos me hacen vivir mejor de donde vengo Yo no tuve regalos Esperando por mis gigantes cada cumpleaños Tampoco tuve fiestas, con piñatas, magos y fotos No tuve carros ni robots De esos que se manejan por control remoto Yo nunca tuve viajes, que incluyeran aviones De mi azotea despegaron tantas ilusiones Pero tuve sueños, sueños imposibles Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño Yo tuve sueños, sueños alcanzables Sueños tan realizables que me quitaron el sueño Yo tuve sueños, sueños y aún los tengo Esos me hacen vivir mejor de donde vengo En ellos yo metí a jorrones como malleta Mendez o Ascul En ellos yo descubrí donde se escondía el unicornio azul En ellos yo tuve tantas novias Aunque en verdad ellas no supieran En ellos una carriola era una nave espacial y los meteoritos Me empujaban a que lloviera el infinito Porque tuve sueños, sueños imposibles Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño Yo tuve sueños, sueños alcanzables Sueños tan realizables que me quitaron el sueño Yo tuve sueños y aún los tengo Esos me hacen vivir mejor de donde vengo Esos me hacen vivir mucho mejor de donde vengo Sueños tan realizables que me quitaron el sueño O que más, de uno, un hermano Te saludo, sueños y aún los tengo Sofía, sueños y aún los tengo No me hacen vivir mejor de donde vengo No me hacen vivir mucho mejor de donde vengo Sueños, sueños y al